Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a solucionar un ejercicio del cálculo de tono apostol utilizando la definición de función, veamos me dice, sean f de x igual a 1 más x y g de x igual a 1 menos x para todos los x que pertenecen a los reales y me dice, calcular f de 2 más g de 2, f de 2 menos g de 2, f de 2 por g de 2 después f de 2 sobre g de 2, luego f de g de 2, después g de f de 2 después f de a más g de menos a y por último f de t por g de menos t para calcular entonces f de 2 más g de 2, lo que nosotros hacemos simplemente es f de 2, aquí tenemos nosotros que es 1 más x entonces nos queda que esto es 1 más 2, más después me dice que haga g de 2, entonces g de 2 en este caso vendría a ser 1 menos 2 entonces operando nos queda que esto viene a ser 1 más 2 nos da 3 más 1 menos 2 nos da menos 1 más por menos nos da menos entonces nos queda 3 menos 1 y 3 menos 1 nos da como resultado 2 en este caso f de 2 más g de 2 nos da como resultado 2 ahora para calcular f de 2 menos g de 2 entonces lo realizamos de la siguiente manera f de 2 es decir, que en este caso viene a ser 1 más 2 menos, entonces menos, entonces menos me dice que g de 2, entonces hay que tener cuidado que utilizamos paréntesis g de 2 en este caso viene a ser 1 menos 2 operando esto viene a ser igual a 1 más 2 nos da 3 menos 1 menos 2 nos da menos 1 ahora, menos por menos nos da más eso significa que esto viene a ser igual a 3 más 1 y aquí 3 más 1 nos da 4 indicando como resultado que evaluando f de 2 menos g de 2 en nuestras funciones nos da como resultado 4 ahora para evaluar f de 2 por g de 2 por definición nos quedaría que esto viene a ser igual a f de 2 entonces es 1 más 2 reemplazamos la x por 2 y multiplicamos por g de 2 en este caso sería 1 menos 2 en consecuencia lo que nosotros hacemos es 1 más 2 nos da 3 por 1 menos 2 nos da menos 1 más por menos nos da menos 3 por 1 nos da 3 eso significa que f de 2 por g de 2 es igual a menos 3 ahora para calcular f de 2 sobre g de 2 entonces nos quedaría que esto viene a ser igual f de 2 es decir 1 más 2 g de 2 es decir 1 menos 2 entonces nos queda 1 más 2 nos da 3 1 menos 2 nos da menos 1 positivo y negativo nos da negativo 3 dividido 1 nos da 3 entonces f de 2 sobre g de 2 con estas funciones nos da menos 3 para calcular entonces f de g de 2 hacemos lo siguiente debemos tener en cuenta que esto es una función compuesta eso significa que nosotros tenemos inicialmente lo vamos a hacer así f de g de x que es exactamente igual que si yo tengo f de g de x g de x en este caso es 1 menos x entonces lo que yo tengo aquí es f de 1 menos x que voy a reemplazar en este caso por f de g de 2 o lo que es lo mismo f de 1 menos 2 entonces esto nos va a quedar exactamente igual a f de menos 1 pero como yo tengo f de menos 1 lo reemplazo acá y me va a quedar que esto viene a ser igual a quién a 1 más en este caso x tiene como resultado menos 1 y operamos entonces esto viene a ser igual a más por menos nos da menos entonces 1 menos 1 y 1 menos 1 nos da 0 eso significa que f de g de 2 es exactamente igual a 0 ahora para calcular g de f de 2 entonces hacemos exactamente lo mismo tenemos g de f de x inicialmente eso significa que esto viene a ser igual a g de f de x f de x lo reemplazo por 1 más x entonces ahí tenemos nosotros una función compuesta para ello me quedaría g de f de 2 viene a ser igual a g de 1 más en este caso x vale 2 en consecuencia nos queda que esto viene a ser igual a 1 más 2 nos da 3 esto nos da g de 3 ahora reemplazamos en g de 3 aquí en este caso tenemos g y nos da igual a 1 menos x es decir 1 menos y nuestro resultado era acá para reemplazar 3 esto indica que es 1 menos 3 nos da cuando nos da menos 2 esto indica que g de f de 2 que es una función compuesta a calcular nos dio como resultado menos 2 ahora vamos a calcular f de a más g de menos a eso significa que esto viene a ser igual a quien f de a entonces aquí lo reemplazamos y esto nos va a dar en este caso 1 más a y acá tenemos más este sería el signo que estamos utilizando ahora vamos a evaluar g de menos a entonces acá nos va a quedar que esto viene a ser 1 menos x vale menos a entonces acá nos va a quedar menos a cerramos paréntesis operamos y esto viene a ser igual a 1 más a más menos por menos nos da más entonces aquí sería 1 más a nuevamente en consecuencia esto nos queda igual a 1 más 1 2 más a más a 2a evaluando f de a más g de menos a en nuestras dos funciones iniciales nos da 2 más 2a y por último al evaluar f de t por g de menos t nos quedaría que esto viene a ser igual a f de t entonces acá nos queda que es 1 más t por g de menos t entonces acá esto viene a ser igual a 1 menos entonces en este caso la x nos vale menos t cerramos paréntesis y esto viene a ser igual a 1 más t entre paréntesis por abrimos paréntesis menos por menos nos da más nuevamente 1 más t aquí observamos nosotros que tenemos 1 más t son el mismo entonces nos queda elevado al cuadrado y esto corresponde al desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto de la siguiente manera primero al cuadrado nos daría 1 más 2 veces el primero por el segundo entonces 2 por 1 2 por t 2t más el segundo elevado al cuadrado en este caso t cuadrado en consecuencia f de t por g de menos t evaluado en f de x y g de x es igual a 1 más 2t más t elevado al cuadrado esto es miller matemáticas estudia porque los logros que alcances serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal miller matemáticas ¡Chau!